Mi nombre es Andrés Vigdósola, soy tecnólogo médico otorrino y nos tocó entregar el servicio de lo que significa la adaptación de audífonos en la comuna de Pelarco y hoy día específicamente lo que vamos a hacer es la primera etapa de la adaptación que consiste en tomar la impresión del oído para mandar a hacer los moldes la próxima semana, el próximo jueves vamos a hacer la entrega de los audífonos la adaptación clínica en la cual se va a citar a cada paciente y se va a hacer una adaptación personalizada así que vamos a proceder a llamar a los pacientes a uno, tomar los moldes y la verdad es que lo doy día bastante agotado porque solamente la toma de molde